¡Que The Monsters! ¿Cómo están? Espero que estén brutalmente bien. El día de la fecha vamos a hablar de un tema muy interesante. Un misterio que está a la vista de cada uno de nosotros y que muchos se preguntan el por qué de esto. ¿Qué relación tiene el rock con el coleccionismo? ¿El coleccionismo con el metal? Te habrás dado cuenta quizás que muchas personas que gustamos de coleccionar cosas también tenemos una fuerte atracción por el rock y el metal. Quizás tú que estás viendo esto tienes atracción por este género o tal vez personas que has visto aquí en YouTube también sienten atracción por la música extrema. Esto solo es un punto de vista, no lo tomen como la verdad absoluta y es una teoría que estoy dando con base a mi experiencia, con base a lo que he platicado con amigos coleccionistas y lo que he visto en la historia de vida que platican algunos coleccionistas que también tienen canales de YouTube. Y ojo que aquí no estoy englobando todo tipo de coleccionismo, sino que solo vamos a hablar de las personas que coleccionamos figuras. ¿Por qué? Porque no he tenido contacto o yo no conozco personas que coleccionen otro tipo de cosas como por ejemplo plantas, relojes, qué sé yo, ese tipo de cosas. No, yo tengo experiencia hablando con personas que coleccionan monos, muñecos, figuras y ese tipo de cosas, así que solo nos vamos a referir a ese tipo de personas. Para mí la piedra angular de todo este tema, el misterio, está en las infancias duras, la soledad y también la nostalgia. Y tú te estarás preguntando, ¿infancias duras, soledad? Pues yo te explico, con mi propia experiencia en mi infancia, con la experiencia que me han contado mis amigos y colegas coleccionistas, y pues lo que he visto ahí en YouTube con otros coleccionistas también, pues he llegado a la conclusión que muchas personas no solamente jugábamos para divertirnos, sino también para escapar de nuestros problemas. Que si fuiste un niño muy solitario, como es mi caso, que si papá llegaba muy enojado y le pegaba a mamá, que si a lo mejor fuiste un niño abandonado, que si eras muy buleado, pues a pesar de todos esos problemas tan grandes, tú tenías un momento de desconexión, cuando llegabas aquí a casa, te encerrabas en tu cuarto, y tenías a todos tus amigos de plástico, para pasar momentos muy chingones, y olvidarte, aunque sea un rato, y recuperar tu sonrisa y ese brillo en tus ojos, los cuales se habían escapado por X o Y motivo, en ese momento difícil por el cual tú estabas pasando. Eso nos hizo crear un fuerte apego a nuestras figuras, a nuestros juguetes, ya sea plástico, bootleg, originales, y tenerles y tomarles un gran cariño hasta hoy en día. Aparte de ser nostálgicos, también tenemos una imaginación muy grande, y también somos muy apasionados. En nuestra infancia, también nosotros gustamos de caricaturas, animes, y todo eso lo cual ahorita de grandes, nos crea una nostalgia, y pues prácticamente para mí en lo personal, la nostalgia es un potenciador muy grande para coleccionar, cuando lo unes con el cariño que le tienes a las figuras, de esos recuerdos de antaño. Obviamente, esos dos son los potenciadores máximos en lo personal para mí, que convierten a un coleccionista. Las duras infancias no, más bien el cariño. La dura infancia tiene que ver la relación con el metal, que ahorita vamos a explicar por qué. Si nos ponemos a investigar sobre las infancias de los músicos, los integrantes de las bandas que nosotros escuchamos, en el 99.9% de las ocasiones, pues vamos a entender o conocer que ellos tuvieron una infancia muy fea. Ellos, al plasmar sus duras infancias en las letras de sus canciones, nosotros, al escucharlas, nos sentimos bastante identificados, y también con las líneas bastantes agresivas de sus instrumentos, esa guitarra rugiendo al máximo, esa batería a tope con el doble bombo, ese bajo estrujando las cuerdas, esa voz gutural, ese grito ensordecedor, ese grito desgarrador. Wow. Porque prácticamente nosotros no creemos en las letras de las canciones románticas, nosotros no creemos que el amor es una magia, nosotros no creemos nada de eso, porque prácticamente hemos visto el lado oscuro de la vida desde pequeños, hemos comprendido ciertas cosas, las cuales quizás para un niño no debieron ser así, ¿no? Y pues entonces, al ver que otra persona también viene de eso, y está plasmándolo en una música fuerte, que libera todos sus sentidos, porque prácticamente cuando escuchas el rugido de una guitarra, ya sea del género o lo que sea, ya sea Trash, Heavy, New, Core, Black, Dead, lo que sea, Groove, ¿no? Lo que sea es inexplicable, es como algo que explota, explota tu mente, o sea, ese grito gutural, o sea, es magnífico, yo cuando escuché por primera vez lo que es rock, lo que es metal, al que de totalmente, totalmente sorprendido. Y bueno, recapitulando un poco, prácticamente, lo que une al rock y el metal con el coleccionismo, o el coleccionar figuras, es la infancia difícil, los problemas en la infancia, los problemas que hemos tenido en cierto momento de nuestras vidas, lo cual hace que nosotros nos sintamos identificados con las letras de este tipo de música, con las líneas de guitarra tan pesadas, con esa música muy brutal, la cual explota por completo nuestros sentidos, la identificación tiene mucho, mucho, mucho que ver, pues prácticamente, con el agrado a este estilo de música, lo salvaje que es, la rebeldía que provoca en todos nosotros, y que prácticamente, también nosotros no creemos, o no sentimos prácticamente agrado, por el estilo de música que nos venden comercialmente, que para la mayoría de nosotros, es una completa mierda, como por ejemplo, el reggaetón, no digo que en todos los casos sea así, no digo que todos los coleccionistas se formen por, tener una infancia difícil, no digo que todos los que escuchan metal, hayan tenido una infancia difícil, no digo que prácticamente, todo aquel que haya tenido infancia difícil, tiene que escuchar metal, porque hay personas que escuchan lo que quieren, gustan de todo tipo de música, no tiene por qué ser 100%, verdad lo que yo estoy diciendo, como dije al principio, esto es solamente una teoría, con base a mi experiencia, con base a lo que me han contado, con base a lo que he visto, y pues prácticamente, es muy válido, que yo exprese este punto de vista, ya que es un tema, que no se ha tocado mucho, y pues aquí es donde entran ustedes, que están viendo el vídeo, prácticamente, quiero que ustedes me cuenten, qué opinan de sobre este tema, si ustedes también, han vivido algo similar, si conocen de alguien, que también es más o menos, que le ocurre este caso, y pues quiero que me lo platiquen, ustedes aquí abajo, en los comentarios, Masters, esto es un pequeño vídeo rápido, que creo que se duró mucho, no sé la verdad cuánto tiempo lleve, pero bueno, es algo que quería yo hablar, es algo muy interesante, estamos tocando aquí en el tema, y pues me da gusto, si llegaste a esta parte del vídeo, agradecerles a todos ustedes, cada uno, ya somos 1260 suscriptores, atangan, hasta la próxima, ahí nos vemos bonita, los amo mucho, bye. ¡Suscríbete al canal!